Existe una acusación desde hace mucho tiempo de que Apple hace que los viejos iPhones sean más lentos para que los usuarios actualicen a un modelo más nuevo. Ahora ellos admiten que reducen la velocidad de los iPhone viejos, pero dicen que es porque intentan evitar ciertas interrupciones inesperadas que causan las baterías viejas y no porque quieran que las personas actualicen a un iPhone nuevo. En unas declaraciones, Apple dijo que su objetivo es ofrecer la mejor experiencia para sus clientes, el cual incluye el rendimiento general y la prolongación de la vida de sus dispositivos. Aparentemente las baterías de litio son menos capaces de suministrar las demandas de corriente máxima cuando están en bajas temperaturas. Tienen una carga baja de batería y envejecen con el tiempo, lo que puede provocar que los dispositivos se apaguen inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos. Aunque Apple dio estas declaraciones, algunas personas no están convencidos. Dicen que Apple te reduce la velocidad de iPhone viejo a propósito.